Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas, todos? Espero que bien. Entonces, yo voy a empezar haciendo publicidad de nuestra aplicación. Te cuento, Juan José, que hemos elaborado en Crónicas de la Diversidad, bueno, gracias al Ministerio de Cultura, con un fondo, con un concurso que ganamos, hemos elaborado esta aplicación llamada Cultura LTG de Más, en donde se puede encontrar información sobre cortos y largometrajes LGTB Más, ¿no? Entonces, esta es la pantalla principal de la aplicación. Si uno va bajando, encuentra, bueno, primero los premios GIO, que lo hemos puesto arriba porque estamos justo en la semana del Festival de Cine de Lima y somos parte del jurado, encargado de los premios GIO a las películas LGTB Más del Festival, ¿no? Entonces, aquí se pueden encontrar las nominadas, que son las cinco nominadas del Festival. Haciendo clic sobre cada una de ellas, por ejemplo, uno puede encontrar la fecha técnica, la sinopsis, datos sobre la directora y alguna reseña crítica de cine, hechas sobre la película, ¿no? En los lugares donde fue estrenado. Entonces, eso tenemos. Están también los premios GIO del año pasado, están las ganadoras. Igual, haciendo clic sobre cada una de ellas, encontramos información de las películas ganadoras. Y tenemos esta categoría de cortometrajes peruanos, donde hay más de 80 cortometrajes que hemos identificado con temas LGTB Más. Seguro que faltan. Ustedes nos pueden ayudar completando esta información, si es que ven que hay algún cortometraje peruano que no esté, que trate temas LGTB. Y en algunos casos, cuando hemos puesto aquí, como dice, link para ver completa, si hacemos clic acá, encontramos un enlace, aquí donde dice visualiza piel ajena 2022, aquí. Haciendo clic en aquí, se puede ver el corto completo, ¿no? Entonces, todos aquellos afiches que digan link para ver completa, significa que el corto está completo en ese enlace. Y también hay largometrajes peruanos. Hay todos los que hemos podido encontrar. Bueno, todavía seguimos llenando el barrio que faltan acá. Igual, ¿no? En algunos casos, como en este de género bajo ataque, pueden encontrar también el link para ver la película completa, ¿no? Aquí está. Entonces, los invito, las invito a que puedan entrar a nuestra aplicación, Cultura LTG de Más, aquí la encuentran, solamente en Android por ahora. Esperamos que pronto podamos tenerlo también para los teléfonos Apple. Y bueno, ahí se lo dejamos. Bien, entonces, esa es nuestra publicidad de inicio de sesión. Entonces, bueno, empezamos con José Beteta. Ya saben que pueden hacer sus consultas a través del chat o también levantando la manito de aquí del Zoom. Voy a empezar leyendo una respuesta que dio José a una entrevista que le hicieron cuando él era presidente de Aprecie. Le pregunta el entrevistador, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la crítica de cine? Dice Juan José. Primero fue la afición cinéfila. Cuando ingresé a la universidad, me convertí en adicto al cine. A veces veía dos veces un filme en el mismo día. Iba a todos los cineclubes. Leía mucho sobre cine. Cuando empecé a leer periodismo y aprendí las pautas del género, comencé a adoptar un lenguaje periodístico en las cosas de cine que escribía. Mi evolución ha sido de una alta formalización con un lenguaje muy técnico, influido en parte por mi paso por el taller de Robles Godoy a la lectura de diferentes críticos. Creo que uno no se debe guiar solo por una escuela, sino beber de varias, comprenderlas y juzgar a partir de un punto de vista independiente, hasta donde sea posible, porque también hay que ser consciente de los condicionamientos. Las escuelas están condicionadas por las películas que han visto los autores. Por ejemplo, la nueva ola surgió contra un cine más tradicional, el francés de Qualité, como le decían, bajo la inspiración del cine norteamericano. Lo que no entraba en el esquema de este, se descartaba y estaba mal. Incluso una posición proponía que el montaje de Eisenstein era primitivo, atrasado, y entonces se le descalificaba como un producto anterior al nuevo descubrimiento. Y eso es absurdo, tanto que algunos directores modernos han retomado a Eisenstein y lo han desarrollado más, como Oliver Stone. Hay que juzgar la obra entendiendo por qué está hecha de cierta manera. Juan José, esa fue tu respuesta entonces, donde nos hablas de tu inicio como crítico de cine, y también de las escuelas, los modelos que existen. Quizás podamos comenzar hablando sobre cuáles son estos modelos que existen, cuál es el modelo que tú sigues. Bueno, antes que nada quiero agradecerte y agradecer a Crónicas de la Diversidad por la invitación y la posibilidad de retomar algunas reflexiones que a lo largo de los últimos años he tenido sobre la crítica cinematográfica, o sea, sobre el hecho de escribir sobre cine. Y como dije en aquella primera, en lo que has citado, yo favorezco una, como podríamos llamarlo, enfoque, no sé si llamarlo ecléctico, o sea, de hecho, para contestar directamente te diría de que yo cuando veo una película normalmente reviso al azar cualquier crítica en internet, naturalmente en sitios más o menos, digamos, conocidos o, digamos, rigurosos, y chequeo al azar, sin ninguna discriminación, ahí lo que toque. A veces salto conforme voy leyendo y tal, y de esa forma yo voy contrastando mi propia idea de lo que es la película con otras opiniones. Y llego al extremo de que si veo de que lo que voy a decir es lo que ya otros han dicho, ya no hago la crítica simplemente, ya para qué pienso, si ya otros, no voy a repetirme, porque sería muy fácil rebobinar o cambiar o frasear, pero no, prefiero no hacerlo. En cambio, sí me gusta contraponer, y más que contraponer en un sentido de oponerme a desarrollar más, o sea, lo que opinan otros y a qué conducen lo que dicen esos otros. Y eso es lo que a mí me fascina, y eso es prácticamente lo que podría llamar, no sé, hasta cierto punto mi estilo de escribir, quienes hayan leído alguna crítica mía, que es muy fácil encontrarlas porque vas a colocar Beteta sin encuentro y van a aparecer todas, o las últimas, digamos, de los últimos diez años, más o menos sigo, digamos, ese estilo un poco reflexivo y narrativo al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces se dice que el crítico es, o la crítica es el refugio de los que son incapaces de crear o hacer cine, ¿no? Lo cual es una verdad a medias, ¿no? En realidad, al mismo tiempo que la creatividad de un realizador audiovisual existe la creatividad teórica, ¿no? Que no, que en algunos casos se puede aplicar al cine, como lo mencioné en el caso de la nueva ola, y en otros, no, simplemente, o sea, me refiero a la creación cinematográfica. En otros casos, a la crítica, justamente, ¿no? ¿Y qué significa ser creativo o tener o escribir creativamente una crítica cinematográfica? Yo creo que es, así como existe una estructura dentro de la película dramática, narrativa, audiovisual, etcétera, existe también una estructura crítica, reflexiva, analítica, como quieran llamarlo, sobre esa película, ¿no? Y tiene que ser, y sigue también una estructura narrativa, ¿no? O sea, cada idea es una consecuencia de la anterior, cada línea final invita a leer a la siguiente, hay giros, digo una cosa, pero así como yo mismo trabajo, cualquiera de ustedes, luego me desdigo, no me desdigo totalmente, pero me refuto a medias, o a veces totalmente, y voy yendo así, ¿no? O sea, siempre trato de que el espectador diga, bueno, ¿y a dónde va a llegar con esto? ¿Y por qué dice esto? Y entonces todo aparece como un ganchos, digamos, igual que en una película, igual, pero no desde un punto de vista puramente narrativo, sino, digamos, analítico, teórico, que es otro tipo de imaginación, y que es la que yo recomiendo desarrollar, ¿no? Y eso lo pueden aprender leyendo de muchos críticos. Esa es una forma que yo tengo de escribir, ¿no? Que es algo que no estoy muy seguro si estoy en lo correcto, pero algunas personas me han hecho notar cosas, y de ahí yo saco línea de eso, ¿no? Ahora, ¿existen corrientes o escuelas de crítica de cine? Sinceramente lo ignoro, ¿no? O sea, lo que yo sí, como también están esas declaraciones iniciales, al comienzo leía mucho a críticos distintos, ¿no? Pero nunca, digamos, con la intención de yo ser crítico y compararme con ellos o ver cuál es el camino que voy a seguir, no. Simplemente es porque yo quería conocer sobre películas, conocer sobre cine, y leí muchos libros de teorías cinematográficas. Entonces lo que sí puedo decir es que existen distintas teorías cinematográficas, ¿no? Una es efectivamente la de la nueva ola, que es la de Bazin, o Bazin, no sé cómo se pronunciará en francés, ¿no? Que es esto del realismo trascendental, no recuerdo bien ya el nombre, ¿no? Pero que ha estado a la base de toda la crítica peruana, o buena parte de la crítica peruana de mi generación, que es la de Hablemos de Cine, la revista Hablemos de Cine, ¿no? Pero obviamente habían otros enfoques teóricos distintos, ¿no? Y con Robles Godoy yo aprendí un poco de esos otros enfoques distintos, ¿no? Y así como yo me, cuando escribo sobre una película específica, más de una crítica, a veces incluso digo entre paréntesis, incluyo y cito a esos otros críticos, o a veces no son críticos, sino comparo mis propias ideas o la película de la cual estoy analizando con otras películas, ¿no? Y así armo mi, digamos, mi análisis, ¿no? Y muchas críticas muy largas que escribo o que he escrito, pueden leerse y me consta que son leídas porque me lo dicen, o sea, hay gente que se asombra de que puede leer tanto, porque trato de seguir una escuela o una línea narrativa que despierta la curiosidad y el interés del lector siempre, ¿no? Entonces, y otro elemento también por el cual hago la comparación con otras películas al escribir, es porque a veces uno dice, el crítico, nosotros decimos, esta película es buena, esta película es mala, ¿no? Pero como que existe un, como, no sé, un canon, no sé si llamarlo canon tampoco, sino una jerarquía donde diga, bueno, es buena por esto, es regular por esto, etcétera, no conozco que exista algo así, ¿no? Imagino que todos nosotros tenemos algo de eso en la cabeza, pero me gusta mejor decir, bueno, es buena en comparación con esta, ¿no? Entonces ya hay un patrón y un patrón creativo que existe y que es objetivo con el cual yo puedo decir, en relación con esta es mejor, o es igual, o es peor, o se acerca, y ahí viene la sustentación también, y por eso vale la pena la comparación, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es muy importante, y si eso no se hace explícitamente, puede hacerse implícitamente, de la forma que lo dije al comienzo, ¿no? Uno lee a otros o ve otras películas y puede citarlas yo por simplemente una cuestión de ética intelectual, siempre las, cuando es el caso, las menciono, pero en otros casos ya son mis propios pensamientos. Yo digo, esto va por este lado, no, 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 no es así, en realidad estoy mal, debería ir por este lado, ¿no? Y trato de reconstruir ese camino a la hora de escribir. Explícitamente o implícitamente. Y de esa manera yo creo que consigo, en mis mejores momentos, escribir algo que pueda, aunque sea extenso a veces, pueda ser legible, ¿no? Entonces, y otra cosa que conversamos con nuestro amigo, es, existen métodos de crítica de cine, ¿no? Existe una crítica dialógica, una rizomática, otra estética, otra ideográfica, y finalmente hay otra que le llaman nomológica, que más o menos es a la que yo más me acerco, ¿de acuerdo? Y que he tratado de escribir y que seguramente más adelante lo desarrollaré un poquito más, ¿de acuerdo? No me pregunten qué son, porque de repente si lo buscan en internet, ahí pueden encontrar las explicaciones de cada uno, ¿no? Bueno, algo que noté y ahora que me lo preguntan o que lo comentamos, es, a veces he sentido recordando aquellos primeros críticos que leía hace ya treinta o cuarenta años, por ejemplo, Pauline Kael, autora de un libro llamado Kiss Kiss Bang Bang, que es simplemente sus críticas, yo leía y decía, pero esta mujer no, no habla mucho de la película, ¿no? Entonces, y ahí me doy cuenta que existen otras visiones de la crítica, ¿no? O sea, hay críticos que, que, como en el caso de ella, no sé hasta qué punto estoy en lo correcto o si la memoria me está traicionando, pero, yo sentía eso, ¿no? Y es porque yo tenía esta otra visión de lo que era la, la crítica, ¿no? Entonces, este, porque sentía que ella simplemente veía la película, seguramente después sacaba las conclusiones que normalmente alguien como yo u otros podrían sacar y luego va a otro, a otro campo, a otro nivel, a otra, digamos, este, dimensión, ¿no? Y ahí escribe su crítica y, y la relación con la película es el efecto del efecto de un proceso de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamará eso? No puedo decirlo en este momento, pero estoy seguro que alguien lo debe haber estudiado y, este, sería bueno conocerla. Ok, Juan José, tú eres licenciado en comunicación para el desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, ha sido director del Cine Club del Banco Central de Reserva y fuiste el primer como miembro del Grupo Imagen, como miembro del Grupo Imagen, sí, efectivamente, y fuiste el primer presidente eh, de la Asociación de Prensa Cinematográfica, ¿no? eh, la Apreci. Eh, ¿puedes contarnos qué cosa es la Apreci? Eh, ¿quiénes son sus miembros? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Sus objetivos? Bueno, Apreci es, eh, un primer intento de, este, crear una organización, eh, gremial, eh, que reúna a los críticos de cine, eh, acá en Perú, ¿no? y, este, eh, nosotros, eh, hemos tratado bajo todos los, de todas las formas de que estén, eh, ahí presentes todos los, todos los críticos, no ha sido posible, existe otra organización, eh, cuyo nombre en este momento sinceramente no recuerdo, pero en mi opinión, podrían estar, o podríamos ser una sola, pero, eh, por distintas razones eso no es posible, y algunos críticos importantes tampoco están, porque, eh, consideran de que, eh, la labor de la crítica es muy individualista, muy personal, para no, para no usar una palabra que pudiera interpretarse peyorativamente, ¿no? Es muy personal, muy subjetiva, y, eh, yo concuerdo con eso, ¿no? Y, eh, la mente, ¿sí? Ya, yo concuerdo con eso, y entiendo perfectamente que, que eso no, no puede ser posible, ¿no? Sus funciones son eminentemente gremiales, ¿no? Eh, nos preocupamos por, eh, defender la idoneidad de la crítica, eh, de que la crítica cinematográfica se desarrolle, de que podamos intercambiar en conversatorios, y a través de premiaciones, este, eh, el conocimiento del cine, y la defensa de los derechos de nuestros colegas en medios de comunicación también, ¿no? Eh, básicamente es, Aprecii, eh, representa eso, participa con jurados también en, eh, festivales de cine internacionales, últimamente hemos enviado representantes al Festival de Guadalajara, por ejemplo, pero también, eh, van críticos nuestros a Canes, a Toronto, a Buenos Aires, para el Bafisi, etcétera, ¿no? Y, bueno, esas son básicamente las actividades que podría mencionar y el carácter de nuestra organización. ¿Cuántos miembros aproximadamente tiene Aprecii y de qué regiones fuera de Lima son, son más, eh, y, este, de qué medios, ¿no? Supongo que de periódicos, de blog, también de revistas, hay muchas revistas, eh, de crítica de cine, de televisión. Bueno, eh, éramos trece hasta hace poco y hemos crecido últimamente, sinceramente, bueno, yo, eh, hace dos o tres meses, eh, fui vicepresidente y, eh, la nueva directiva ha convocado a críticos de provincia que antes no teníamos y ya han sido aceptados. No, sinceramente, no te puedo decir, este, el número en este momento, pero ya debemos de ser más de veinte con estos nuevos integrantes. Eh, estemos justamente en el proceso de formalización de, del ingreso de estos, de estos nuevos miembros. La mayoría escribimos en blogs, eh, tenemos nuestros propios, este, nuestros propios, eh, canales de comunicación. Algunos escriben efectivamente en diarios, pero no te puedo decir exactamente, eh, quiénes y cuántos son, pero si entran a la página de Aprecy, ahí pueden hallar la información que, más amplia de lo que yo podría dar en este momento. Está afiliada también a FIPRESI, ¿no? ¿Es parte de FIPRESI, esta organización internacional? Así es, es parte de FIPRESI, que es una importante federación internacional de críticos, y, eh, como parte de esa afiliación es que nosotros participamos en los jurados que te he mencionado, también en el Festival de Cine de Lima, también entregamos un premio de la crítica en el Festival de Cine de Lima, y, eh, en, en, en otros eventos, ¿no? Ok. Eh, bueno, con toda esta experiencia, entonces, que, que tienes, eh, ¿cuál dirías que es el papel del crítico de cine? ¿Por qué es importante la crítica de cine? Bueno, la crítica, yo creo que ahora es más importante que nunca, y, y los retos para la crítica de cine van más allá, incluso del propio, que hacer cinematográfico, sino que se proyectan también a, 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 al campo audiovisual y a los nuevos medios y a las nuevas tecnologías que tenemos, ¿no? Eh, sería muy largo para mí en este momento, eh, podríamos quedarnos horas hablando de, de, de la importancia de la crítica, porque todo lo que se puede, lo que puedo yo decir y que ya he dicho anteriormente sobre la crítica es relevante, ¿no? Pero ahora, eh, antes estábamos en una situación en la cual la crítica se expresaba a través de los medios de comunicación principalmente. Ahora, como lo acabo de mencionar, tan, o a veces más importante, eh, la crítica está en, en internet, está en las redes o en medios digitales. Por ejemplo, un blog como Páginas del Diario de Satán, que es un blog especializado de primer nivel, eh, no está en ningún medio de comunicación masivo. Este, Ricardo Bedoya, que es el que tiene este blog, por ejemplo, tiene un programa, o tenía un programa en el Canal 7 de cine, ¿no? Ya eso era muy importante, lamentablemente, por cuestiones políticas, eh, ya no lo tiene, pero lo tuvo y fue, eso también fue un hito, ¿no es cierto? Eh, pero ahora la cosa ha cambiado un poco, ¿no? Ya, eh, así como la, lo mejor de la crítica, bueno, también tengo que mencionar ahí a Sin Encuentro y a otros medios, ¿no? Eh, Sin Encuentro es el blog donde yo escribo regularmente, eh, pero, por ejemplo, también tengo mi propia fanpage y así otros colegas tienen sus propios blogs o, o canales de, digamos, este, de comunicación, pero ahora estamos en un momento de posverdad, en un, en una etapa distinta a eso, no, no voy a decir superior, pero distinta a eso, ¿no? y entonces es, eh, si ya el haberlos trasladado a internet implicaba una mayor democratización, ¿no es cierto? De la, del quehacer crítico, porque ya no eran solo los críticos los que escribían, sino cualquier persona podía opinar y muchos cinéfilos opinaban y opinaban muchas veces aportando, ¿no? Entonces eso al comienzo fue un gran avance, ¿no? No, la, la crítica ya dejó de ser un patrimonio de los críticos o de los críticos puramente académicos o como quiera llamárselo, ¿no? Y había mucha gente que podía opinar y que podía aportar, pero mucha de esa gente y cada vez comenzó este, este, este buen punto comenzó a volverse negativo cuando la gente ya comenzaba a opinar y se quedaba en la simple opinión y valoraba la pura opinión como lo relevante y se olvidaba del sustento y se olvidaba de toda la reflexión o de todos los caminos el conocimiento, la experiencia, la tradición cinematográfica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces ya cualquiera te podía criticar y puede decir esta película es mal, estás hasta el cien y a continuación te comenzaban a atacar o a insultar, ¿no es cierto? Pero no había ninguna, ningún sustento ninguna razón, ninguna valoración de acuerdo de lo que este, tú podías haber opinado con mejor o peor criterio, ¿no? A mí no me asusta esto, pienso que si uno dice cosas nuevas, distintas, si uno da aportes, va a encontrar un público, ¿no? Y ese público va a ser importante, ¿por qué? Porque se, están las mismas coordenadas que uno, ¿no? en cambio, aquellos que no, simplemente generan corrientes de opinión negativas y muchas veces interesadas y muchas veces son simplemente falsas o son bots o son este troles, ¿no es cierto? Troles sin mayor, sin mayor, y además es todo muy complejo, porque a veces hay gente que trolea y dice estupideces y hay, pero otras veces ese mismo que ha troleado estupideces dice cosas sensatas, ¿no? Entonces, no es tan simple, ¿no? No es tan, digamos, tampoco tan trágico, tan no sé, la última, el último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? El Apocalíptico. Apocalíptico. No es tan apocalíptico, ¿no? O sea, es complejo el escenario en que nos movemos, ¿no? Y hay que aprender a moverse en ese escenario igualmente. ¿No? Entonces, ¿a qué voy con que la importancia de la crítica es mayor? Ya no basta que tú sepas hablar o que opines y aportes al conocimiento de la creación cinematográfica, audiovisual y del arte. Además, tienes que hacerlo a través de algún tipo de método crítico. O sea, defender tu método, defender el hecho de que argumentas, de que sustentas, de que no estás hablando, no estás floreando, ¿no es cierto? Y de ahí viene lo que dije hace un momento del carácter narrativo que debería tener la crítica. Ojo, que no digo que sea el único canal. Otros, tendrán otros iguales o mejores para llegar a ese público al cual yo me refiero que sigue tus mismas coordenadas, ¿no? Porque en el fondo la importancia de la crítica sigue siendo la misma en cualquiera de estas etapas que he hablado. La etapa cuando solo estaba en los medios, la etapa en la cual comenzó la democratización y aparecieron los blogs y las tendencias o comunidades, si ustedes quieren, y la actual etapa que es la etapa de la posverdad. O sea, no digo que estemos totalmente inmersos en la posverdad, sino en lucha contra la posverdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esa única línea que yo creo que la crítica tiene como misión? Es despertar el sentido crítico de la gente, es decir, de que la gente más que buscar teorías, más que buscar, como podríamos decir, cosas totalmente certeras, utopías, ¿no es cierto? Se concentre más bien en la realidad, porque ¿qué es la posverdad? Es la creación de universos paralelos, de realidades paralelas, completamente inventadas o casi totalmente inventadas. No reales. Se pierde el sentido de la realidad y muchas veces se llega a perder el sentido del ridículo. Todo eso es muy peligroso. Hay que volver a una cierta racionalidad. Entiendo que vivimos en una etapa de alta subjetividad, pero que sea una subjetividad, aunque sea racional, es decir, basada en ideas, ¿no? Y que busquemos, sería lo ideal, aunque así comencé yo al comienzo en la cita que tú mencionaste, ¿no? Yo al comienzo pensaba que la clave de la crítica estaba en la objetividad y la objetividad estaba en el lenguaje técnico, porque lo técnico era lo más cercano a lo científico o al, por lo menos, al, al saber académico, ¿no es cierto? Lo cual es cierto, yo creo en eso, ¿no? Pero en una etapa como esta es muy difícil, digamos, limitarse a eso, ¿no? Y yo mismo a lo largo de todos estos años he variado, ¿no? Y aunque no he abandonado ese punto de partida que busca una cierta objetividad que es probablemente imposible, el cien por ciento, pero en algún grado de objetividad, al mismo tiempo opino y hablo de muchas cosas a las cuales las películas nos hacen referencia, las películas específicas, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde te topas con los temas de posverdad, los temas que ahora vivimos, ¿no? De una contra, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿No? Como, es como estamos viviendo como en la etapa del nazismo y del fascismo después de la, después de la, de la crisis de los años treinta del siglo veinte, ¿no? En la cual, este, y del comunismo, ¿no? Un mundo polarecido y luego de eso de la guerra fría, ¿no es cierto? Ahora estamos viviendo luego de toda esta, estas décadas de globalización en una etapa reaccionaria, ¿no? Reaccionaria, no digo que la extrema derecha actual sea el fascista, no lo es, es un fenómeno distinto, pero es el equivalente a lo que fue el fascismo en aquella época y es muy peligroso, ¿no? Y parte de lo que, de, del, del peligro de la posverdad reside en la extrema derecha, no es solamente el extrema derecha, también hay otros movimientos religiosos, incluso que no son políticos, que, que distribuyen y tienen éxito en teorías corporatorias, ¿no? Entonces, ustedes dirían, ¿qué está, está hablando este, qué tiene que ver con el cine, ¿no? con la crítica cinematográfica, que la crítica cinematográfica tiene, se topa con ese tipo de problemas cuando habla de cosas que el cine nos propone, ¿de acuerdo? Y entonces, es por eso que tenemos ahora una responsabilidad como críticos mucho mayores que antes, ¿no? En la etapa previa, en la etapa de los blogs, etcétera, una función que aún creo no estamos cumpliendo suficientemente es ayudar al público a definir lo que dije también hace un momento, ¿qué sitios web son los más, digamos, rigurosos, los más confiables, ¿no? Dentro de lo que cabe también, ¿no es cierto? Porque incluso en esos sitios uno puede encontrar discrepancias, deficiencias, si es lo que se quiera, pero por lo menos hay la intención de que hay una cierta racionalidad, de que hay un cierto conocimiento, de que hay un cierto aporte, ¿no es cierto? Entonces, eso debería ser una función de los gestores culturales y de los críticos, ¿no? Ayudar al público y orientarlo y llevarlo a esos sitios, ¿no? Yo lo intento hacer dentro de mis pequeñas posibilidades de acuerdo a lo que dije hace un momento, ¿no? Buscando, citando, contrastando, ¿no? Y tratando de, a veces, en las búsquedas en internet, y termino con esto ya para, me topo hasta con libros, hay críticas de cine en las cuales he citado libros que figuran como libros y que uno se los puede bajar de internet, libros que había yo leído, por supuesto, antes, ¿no? Libros de Sartre, por ejemplo, libros de Erich Fromm, ¿no? Ahora me vienen a la mente, y etcétera, ¿no? Entonces, algo grandioso de internet es que tú puedes orientar al público hacia contenidos interesantes que puedan reportar un aporte, que puedan representar un aporte y que están referidos a películas específicas, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de la crítica ahora es más fuerte que nunca, ¿no? Y, ¿por qué? Por este, este, esta, Vargas Llosa habla de la civilización del espectáculo. También hay algo de eso, ¿no? Eso es, estamos, ahí sí estamos inmersos en eso, eso también es como una variante o un casi que es traslapado, una, digamos, una dimensión traslapada con los temas de posverdad, de teorías conspirativas, etcétera, ¿no? Ok, recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat o también levantando la manito de aquí del Zoom para darles voz. Juan José, a ver, pasando a algunas cuestiones un poco nuevas prácticas, ¿qué partes debe contener una crítica del cine? Bueno, de acuerdo a estos estilos de crítica que mencioné hace un momento o metodologías o como se les quiera llamar, ¿no? Yo creo que la, y el estilo que he mencionado, otros seguramente que escriben sobre el cine pueden identificar sus propios estilos, todos son válidos en la medida de que sean rigurosos y que tengan aportes, ¿no? Al conocimiento y a despertar el sentido crítico en el lector o en el espectador, ¿no? Pero en general, claro, existen plantillas, ¿no? Pero lo que lo que manda en una crítica es la película, es decir, cada película que tiene una determinada estructura y determinadas características es la que te va a indicar de qué vas a hablar y qué vas a poner dentro de tu crítica, ¿de acuerdo? Siguiendo esta misma idea que mencioné hace un momento de que así como existe una estructura dramática, una estructura audiovisual con ciertas características, etcétera, de igual forma tu crítica tiene que de alguna forma referirse a esos puntos fuertes de la película porque una película tiene la base de la película es el lenguaje audiovisual, ¿no es cierto? Entonces, todos los componentes del lenguaje audiovisual están en juego en una película y en teoría podrías hablar de todo eso, ¿no es cierto? Y eso es justamente a lo que quiero referirme en este momento, ¿no? O sea, todas las películas tienen un título, ¿no es cierto? Todas, digamos, pertenece a un director, ese director tiene películas anteriores, de repente es importante porque pertenece a una cinematografía digamos nacional determinada o de repente porque tiene un estilo determinado, ¿no? Y entonces tiene que ser contextualizado, ¿no? En función de esos parámetros u otros, ¿no? Que podrían colocarse, ¿no? Pero ojo, esto no es obligatoria, o sea, como les digo, lo que mandan no es lo que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo es una plantilla y de ahí se escogen de acuerdo a cada película qué cosas uno podría coger, ¿no? Luego de eso tienen un argumento, ¿no? Yo nunca hablo de los, trato de no hablar de los argumentos de la película, ¿no? pero algunos como mi colega Sebastián Zavala de Cine Encuentro y de otros y él tiene ahora otros blogs y que es el actual presidente de la Aprecy, él sí habla y lo hace muy bien de los argumentos, ¿no? Y yo lo leo relativamente porque yo jamás podría escribir una crítica como la que él hace, o sea, él tiene un estilo totalmente distinto al mío basado en eso, yo no, yo no, puedo contar la película completa sin caer en ningún spoiler, pero raramente menciono el argumento, ¿no? A veces hubo una época en que me pedían en Cine Encuentro de que al menos haya un pequeño barrafito que yo veo que todos los críticos hacen eso, de presentar el argumento, ¿no? Para mí eso es contar la película no de una buena forma, entonces yo no, yo no conozco eso, pero el que quiere puede hacerlo, obviamente, ¿no? Y luego hay que argumentar sobre el argumento, es decir, ahí viene lo que acabo de mencionar, analizar, comparar, criticar, lo bueno, lo incorrecto, en fin, pero sustentado, en lo que la película te muestra o no te muestra, en sus vacíos, en errores, en lo que quieran ustedes encontrar ahí, ¿no? Luego, tenemos las características del lenguaje audiovisual, ¿no? ¿Cómo son los encuadres? ¿Cómo es la iluminación? ¿Viene al caso en esta película hablar de iluminación o de encuadres? Sí, en muchas no, ¿no? Entonces, no lo mencionen, ¿no? La planificación, ¿cómo es la banda sonora? Los ruidos son importantes, tienen un papel en esta película, este, la música, la música realmente sirve, no sirve, hay películas extraordinarias que casi no tienen música, en fin, ¿no? Luego, ¿cómo es el manejo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay elipsis, ¿vale la pena hablar de elipsis dentro de esta película, ¿no? ¿El montaje, cómo es? Es un montaje paralelo, tiene racontos, tiene, qué sé yo, ¿no? La escenografía, yo valoro mucho la escenografía, este, el vestuario, el maquillaje, lo que se llama la dirección artística, de todo, ¿no? Hay una coherencia visual de todos esos elementos que estoy mencionando, ¿no? Luego, la estructura dramática, ¿no? Los conflictos dramáticos, es una película que sigue una dramaturgia convencional basada en los trabajos de Shakespeare o de los griegos, o más bien es una película que se zurra totalmente de tiempos muertos, ¿no? Y eso hay que discutirlo, ¿no? ¿Son realmente muertos? ¿En qué sentido es positivo, está logrado, no está logrado, ¿por qué? ¿Por qué rehuye contar una historia de la manera tradicional? ¿No es cierto? Luego de eso, las secuencias, ¿no? Las secuencias, por ejemplo, en Drive My Car, esta película última basada en la novela de, en los cuentos de Murakami, este, es bien interesante, porque tiene secuencias largas y luego tiene dos secuencias cortitas que son a veces insertos, que son las transiciones a la siguiente larga y otras dos cortitas y la transición, y todo eso tiene un sentido, así lo ha estructurado el director, ¿de acuerdo? Entonces, este, eso amerita ser dicho, ¿no? Y explicado y está relacionado con toda la puesta en escena, que es a lo que quiero llegar, ¿no? O sea, la estructura audiovisual, el ritmo, el tiempo, es muy lenta, tiene un tiempo normal, vale la pena hablar de esto en relación a esta película, etcétera. Y todo esto nos conduce a un concepto general que es adorado por los críticos franceses que se llama la puesta en escena, ¿no es cierto? La puesta en escena que incluye toda la película completa, la concepción total del director, ¿no? Que idealmente un cine de autor, pues, este, normalmente tiende a ser muy homogéneo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son lo que debe contener una crítica. como les digo, no es una norma en absoluto, ¿no? Esto es como todo de lo que se puede hablar, ¿no? Y aún se puede, podría hablar muchísimo más, pero eso depende de cada película, ¿no es cierto? Y si viene al caso y si uno se expande y va a otros temas, tiene que justificar también por qué, ¿no? ¿Por qué es relevante hablar de esto, ¿no? Y por qué la película, si lo ha planteado, es por algún motivo, que generalmente, si es una gran película, si es una buena película, está relacionada con todos los otros elementos que uno puede haber encontrado en una determinada puesta de escena, que tiene toda esa enorme riqueza y variedad de contenidos, ¿no? Entonces, eso sería más o menos, y ese más o menos también lo que yo tengo en la cabeza cuando escribo sobre cualquier película, ¿no? Otros colegas seguramente tendrán iguales o mejores ideas, que se adapten a cada uno. Aquí ha llegado una pregunta, Fabricio Céspedes, dice, hola Juan José, tengo una pregunta, al momento de escribir críticas de cine, a veces he sentido que algunas críticas se pueden llenar de tecnicismos, cuando creo que lo mejor que hace el cine es emocionarnos y hacernos salir de las salas con el corazón rebosando. ¿Cómo encontrar el punto medio al momento de hacer una crítica sin caer en el sentimentalismo o en el tecnicismo? Claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando uno también está en lo que dijo, en lo que mencionaste en los párrafos iniciales de presentación, ¿no? O sea, hay que tener un lenguaje periodístico, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí Jesucristo LGTBI, ¿no? Que es un librito de una, de un, no me acuerdo ahora el nombre, por desgracia, trans, que está muy bien escrito, porque a pesar de que es un libro de teología, ¿no? Él es un, o él o ella, perdón, es un teólogo, una teóloga, ¿no? Se entiende todo. Para comenzar, no están los numeritos de la Biblia, porque todo se estorba. Ese, ese tecnicismo propio de los, de los curas, ¿no? Este, lo ha podado, ¿no? Y está escrito con fluidez. Ella misma es, este, eh, periodista, ¿no? Entonces, tienes que traducir tus conceptos técnicos a un lenguaje convencional. Es, en eso, y esa es la clave del periodismo. Y eso también es un, es un buen consejo para cualquiera que quiera ser un, un escritor, ¿no? En lugar de usar una palabra técnica, explicas el, el significado de la palabra con un lenguaje cotidiano. Y puedes omitir las palabras. A veces, por apuro o por falta de paciencia, uno, este, utiliza y asume que todo el mundo sabe lo que es flashback, ¿no? Cuando puedes decir vuelta al pasado, ¿no? o asume traveling, cuando uno puede decir la cámara se mueve siguiendo al espectador, ¿no? O perdón, siguiendo al, este, al, a los personajes, ¿no? Eh, sin ningún corte, ¿no? En lugar de hablar de plano secuencia, ¿no? O a través de, del movimiento de la cámara, eh, acompañamos esta parte de la acción, ¿no? Claro, hay que explicar más por qué es importante, ¿no? Porque la, el tema, eh, porque lo que llamamos técnica o lenguaje técnico obedece a procedimientos técnicos, pero cuando estos están ya insertados en una determinada estructura audiovisual ya se vuelven elementos semánticos o sintácticos también y pueden traducirse como tales a, a un significado, ¿de acuerdo? Que puede ser polisémico, puede ser variado, puede, cada uno puede encontrar un sentido o muchos sentidos y todo eso es función del crítico mostrarlo y eso se llama el aporte pedagógico de la crítica, ¿no? Que es enseñar al, 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 al espectador y al lector de tu crítica qué es lo que está detrás, qué, esas emociones, esos sentimientos que tú tienes, cómo se producen, qué es lo que los hace producir, ¿no? No es que la historia es bonita o no, 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 acá intervienen un montón de elementos técnicos, pero que se convierten en cosas que dan un sentido y ese sentido es emoción, es una emoción y eso es lo que te conmueve, ¿de acuerdo? Entonces, y eso entra en otro ámbito también mayor de la, de la crítica, ¿no? La crítica, el sentido pedagógico es enseñarte a conocer tus emociones, tus emociones, eso no se enseña en ningún lado, no existe una maestría en emociones, en, en sentimientos, eso es una terapia, ¿no es cierto? Entonces, el cine puede tener una función terapética cuando lo haces, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo más de eso todavía, eh, con un, eh, ustedes conocen seguramente o han escuchado hablar de la película Días de Santiago de Josué Méndez, ¿no es cierto? En Días de Santiago hay un personaje durante todos los años, creo que duró más de un año o dos toda la realización del filme, este personaje al cual yo conocí antes de que participara, antes de que hicieran una película sobre él, ¿no? Eh, era un patita que lo más que decía es, oe, 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 no, después una o dos palabras, ¿no? Eh, y punto, monosilábico totalmente, o sea, no, estaba, claro, en ese momento yo no sabía que cargaba con todo el trauma de la guerra, pero bueno, años después lo volví a encontrar y me contó toda la experiencia que había tenido con la película, me trajo un vino, tomá, hablamos de vino, hablamos de n cosas, o sea, era otra persona, ¿por qué? Porque había estado durante todo el rodaje, porque había asesorado al actor que lo representó en la película, ¿no? Entonces, manejó sus emociones a través de las emociones que se transmitían en la película, ¿no? Un espectador no va a tener ese tipo de resultado terapéutico tan eficaz, ¿no? Pero, y de crecimiento humano, ¿no? Y de crecimiento humano, ¿no? Sí, pero sí puede aproximarse a eso gracias a la crítica, pienso yo, ¿no? Porque siempre hay que decirle estas emociones que tú sientes han sido producidas así, y de paso no te dejan manipular también, sabes que estás viviendo emociones, disfrutas de esas emociones, pero sabes cuál es su sentido, a qué va, por qué va el director, y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con él, ¿no? Nosotros como críticos tenemos que plantear, este señor a través de estos procedimientos cinematográficos, a través de esta estructura, nos quiere dar este sentido y este es su objetivo, ¿no? Y lo logro, no lo logra, te gusta, no te gusta, pero ya lo conoces, ¿no? Y sabes cómo se ha producido, ¿ok? Bueno, entonces esa es más o menos la la espero haber contestado la 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 pregunta, ¿no? Ok, Juan José, eh, ¿qué películas LGTB más te han llamado la atención y por qué? Bueno, lo único que podría decir es que eh, yo me puse a revisar para esta conversación una larga lista de películas LGTB y descubrí que hay miles incluso que yo he visto yo al mismo tiempo pensaba yo no he visto tantas, ¿no? Pero en realidad he visto cantidad de películas LGTBI, ¿no? Y eh lo que puedo decir es volviendo nuevamente al punto de partida de la presentación eh que la primera película que vi y que me guió a convertirme y a interesarme en el cine digamos entre paréntesis para que sepan que yo no solamente he hecho crítico de cine crítica de cine sino he estudiado cine para ser cineasta lamentablemente nunca lo lo pude hacer por equis circunstancias pero fui camarógrafo y y trabajé como productor como guionista he estudiado guión en la escuela de cine y televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y también eh he trabajado editando ¿no? Entonces conozco y yo creo que eso es algo fundamental en en el crítico ¿ya? Esa es una idea que también quería dejárselas es muy importante que el crítico no porque vaya a ser cineasta tiene que ponerse en los zapatos del cineasta y conocer el trabajo del cineasta por eso es importante participar en rodajes o tener algún conocimiento audiovisual que ahora es mucho más fácil que hace cuarenta o cincuenta años pero volviendo al punto de las películas la primera película ahora que que recuerdo y que para esta para esta conversación fue Muerte en Venecia de Lucino Viscondi Muerte en Venecia Muerte en Venecia una película hecha por un director gay un personaje gay un actor Bill Borgard gay basado en una novela de un escritor gay aunque oculto este o bisexual voy a no saber exactamente porque este está demasiado enclosetado el Thomas Mann ¿de acuerdo? eh y me llamó mucho la atención eso o sea la primera película que me introdujo al y que me fascinó y que efectivamente esa película la volví a ver el mismo día o sea salí y volví a entrar y claro ahora si la ven o los que la han visto sabrán que es una película lenta etcétera era otra época también pero este me fascinó por ninguna de las razones que acabo de decir que recién las descubro y las y me llaman la atención sino por la música de Mahler ¿no? y el hecho de que esta película eh Muerte en Venecia en realidad Visconti lo que hizo es tomar la nomela de Thomas Mann que el personaje está Thomas Mann se había inspirado en Gustav Mahler para su personaje Von Aschenbach y este pero lo convierte en escritor y Visconti cuando hace la película recupera la intención original de Mann y lo convierte en un compositor Von Aschenbach compositor ¿no? entonces todos estos estas adaptaciones con los años me parecieron me parecieron fascinantes en el quehacer del cine ¿no? tanto así que llegué a escribir un poema que se llama Von Aschenbach en Machu Picchu que está en mi libro Requiem y eh ahí lo que yo hago es trasladar a Von Aschenbach no a Venecia como al comienzo en esas escenas extraordinarias que abren la película sino no a Venecia sino a Machu Picchu ¿no? entonces este esa película ha sido una película muy importante en mi vida ha sido como fue un despertar un descubrimiento aunque yo en el colegio ya había visto películas incluso películas no me no me llamaban la atención prefería más bien la música la música clásica y y hasta el teatro ¿no? y la literatura un poco ¿no? pero cine lo veía como entretenimiento ahí me di cuenta que el cine era un arte apenas entré a la universidad y con esa y con esa película ¿no? bueno otra película para mí importante ha sido la vida de Adel capítulos uno y dos ¿no? de Abdelatif que chiche ¿no? que es lo que estas películas que están esta pueden encontrar mi crítica completa buscándola en Google si les interesa o si la han visto si no la han visto se la recomiendo ¿no? es una extraordinaria película que muestra el descubrimiento sexual ¿no es cierto? de una relación lésbica pero ¿qué es lo importante? cómo esta relación es un ejemplo de cómo una relación puede terminarse cuando el crecimiento del descubrimiento digamos de la orientación sexual este avanza llega un momento en el cual una vez que se cumple esa parte de crecimiento humano ya no continúa a otras áreas mientras que la otra pareja si avanza a otras áreas ¿no? entonces eso me pareció me dijo mucho sobre relaciones pasadas o una relación pasada que yo tuve con mi primera pareja mi primera este novia en la cual la razón la razón de la ruptura y de la pérdida del interés es que avanzamos juntos en muchas cosas pero luego ella se quedó rezagada ¿no? y yo seguí avanzando ¿no? entonces me pareció muy interesante por ese motivo luego Cuchillo de Palo de Renate Costa que es un documental paraguayo es un documental extraordinario ¿no? ella es como muchos buenos documentales recientes está basada en la historia de un tío de ella ¿no? él quiere averiguar cómo murió porque ella era muy niña y encuentra como una barrera de silencio y fantasía ¿no? entonces resulta que este que era gay por supuesto luego ella entendía claro es lógico era gay Paraguay años 50 o 60 y entonces este no no la gente no no hablaba de ese de ese tema en Paraguay ¿no? pero después descubre que en realidad era lógico que lo maltrataran que lo que lo discriminaran pero luego en una tercera fase descubre de que de que fue parte de una masacre de de gays en la época de Stroessner del dictador paraguayo ¿no? y la y llegamos hasta el final no el final del documental pero en la última parte del documental quienes se encargaron de esto era el hijo de Stroessner que era gay era gay y tenía su pareja y era el jefe de los servicios secretos de la dictadura el montesino digamos de aquella época ¿no? sino que mil veces peor ¿no? y él se encargaba de eso ¿no? y he descubierto que este que este elemento digamos de las películas LGTB que he visto este están otras que también me han llamado la atención ¿no? o sea no menciono la larguísima lista que también hay muy buenas en fin etcétera no digo que sean de las mejores pero pero sí me llamaron la atención por este hecho autodestructivo de digamos que puede tener el el la discriminación hacia las personas LGTB ¿no? este por ejemplo Versace lo mismo fue asesinado por un por un gay la película quiero decir ¿no? Mapacho Mapacho esta película de Pucallpa ¿no? de personas trans este que también tiene tiene ese elemento ¿no? o sea es una hiperhomofobia dentro de la misma comunidad o dentro del mismo grupo ¿no es cierto? LGTB ¿no? entonces esas son las películas digamos que más me han golpeado ¿no? recientemente y las que más me han llamado la atención por ese motivo en particular no no quiero que piensen de que no valoro muchísimas otras películas quizás muchas varias mejores pero digamos que esas me han llamado y yo creo que debería ser un tema sobre el cual yo mismo no tengo una posición completamente desarrollada o un conocimiento completo y que justamente la participación en talleres como este creo que me ayudaría a entenderlas más ¿no? y finalmente quiero mencionar una serie una serie de Netflix no la que ustedes varias de las que ustedes puedan imaginar que abundan ¿no? hay una que se llama The Bold Type The Bold Type en inglés es el tipo la tipografía de la letra en negrita ¿no es cierto? es The Bold Type que es en realidad una película que trata de emular o contar la historia de la revista cosmopolita ¿no? esta revista de modas ¿no es cierto? y que digamos este tiene que se silla ¿no? no es una película no es ninguna serie revolucionaria nada al contrario es una película liquera naif tiene sí un enfoque feminista que hasta donde llego a entender podría ser un feminismo liberal ¿no es cierto? y a lo largo de la serie que son tres chicas ¿no es cierto? amigas jóvenes que tienen distintas experiencias digamos sentimentales y sexuales ¿no es cierto? pero una de ellas también repite la historia de pasar de la heterosexualidad al lesbianismo ¿no es cierto? y hay todo un aprendizaje y esa es la historia más interesante ¿de acuerdo? en base a esa historia que yo les recomiendo si van a verla y pueden soplarse y aguantar toda la gringada que está implícita en la película o en la serie perdón tiene puntos muy interesantes se habla de mitú del control de armas del racismo obviamente no de los privilegios de los blancos de la islamofobia en fin pero acá hay tres elementos que me parecieron claves en esta película uno es el vestuario que es espectacular para cualquiera que quiera verlo en fin ¿no? el segundo es sexo es bien interesante toda la evolución sexual y todas las fantasías sexuales no es que abunden las hay dentro de todos otros contenidos pero nunca he visto este llegar a tanto ¿no? a cosas que nunca antes había visto y algo he visto en todos estos años no soy tan digamos un novato en este conocimiento del sexo pero por ejemplo hacia el fin hacia donde dejé la serie no sé si habrá continuado una nueva temporada creo que no todavía ella ya es lesbiana ya normal común corriente ya se aceptó acepta a todo el mundo todo bacán ¿no? y se enreda con el el barman que la atiende que es un tipo guapísimo ¿no? y quieren acostarse y la fantasía de él es que ella tenga el rol dominante y utilice esos aparatos no son unos aparatos sino esos penes ¿no es cierto? amarrados a una correa y que le haga el amor de esa forma ¿no? y ella feliz de hacerlo ¿no? entonces para mí eso fue ya dentro de las varias cosas que se muestran en la película que son interesantes me llamó bastante la atención digamos porque no lo he visto en ningún otro lado ¿no? ese tipo de de cosas que dan para reflexionar sobre temas de sexo en fin ¿no? y la tercera cosa que me parece también muy importante y con eso retomo lo que dije respecto a los temas de la extrema derecha y los temas de este de de la posverdad ¿no? es que la la serie muestra ella ella la chica está lésbica es este al mismo tiempo la community maya de la revista la revista se llama Scarlett y este muestra también varias cosas de las redes sociales incluyendo el troleo y tal ¿no? pero al final hay como una tremenda defensa de usar las redes sexuales como autenticidad o sea no basta salir de esclos hay que salir no importa que que seas gay o no cualquier persona debe estar abierta ¿no? al escrutinio público ¿no? o sea no lo dicen expresamente pero eso ocurre porque incluso la revista es hackeada y los chantajean para que los correos la información privada de los trabajadores y sobre todo de la editora general no aparezca públicamente pero no aceptan el chantaje y todo se publica ¿no? entonces claro igual eso mismo ha pasado aquí en Perú ¿no? hace unas hace unos meses más o menos semanas ¿no? el los servicios de inteligencia fueron hackeados totalmente la los bancos o sea en este momento bueno hay que yo cambié todas mis claves de de todo lo que podía ser electrónico ¿no? pero se ha demostrado de que te pueden de que de que muy poco de tu vida privada puede no estar expuesto al público o sea la 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 posibilidades de de privacidad se han reducido enormemente ¿no? y eso se muestra en la película pero implícitamente se defiende ¿en nombre de qué? de la autenticidad de mostrarte como eres de autoexpresarte sabemos que eso también es un truco de las redes ¿no? pero no deja de ser cierto hasta cierto punto y en cierta medida este asunto ¿no? y eso también me pareció muy interesante en esta serie ¿no? entonces nuevamente sin que sin que represente una obra de arte maravillosa que no lo es es una una serie completamente comercial mainstream lo que quieran pero tiene todos estos elementos que a mí me parecen valiosos de repente ustedes se encuentran más todavía ¿no? de bold type bueno eso sería más o menos lo que las que yo podría mencionar en este momento ok muchas gracias José bueno entonces agradecerte no sé si quieras decir algunas palabras finales a las personas que están aquí en este taller que son personas a las que estamos animando a escribir sobre temas LGTB que hagan sus críticas sobre películas LGTB más bueno lo único que yo podría darles en relación con lo que mencionas es que si uno se dedica a la crítica cinematográfica y está o está interesado en hablar de temas LGTB más basta con lo primero porque todos los críticos deberíamos estar digamos obligados interesados en temas LGTB más yo mismo ahora como lo mencioné hace un momento descubrí no solamente que había visto sino que había escrito muchas más películas sobre temas LGTB más había escrito muchas más películas de las que yo mismo había imaginado e incluso no he tenido tiempo no me ha dado el tiempo para buscar otras que sé quieto pero que aún no me ha dado el tiempo de ubicarlas y lo que puedo decir es que siempre he mencionado esto y eso lo aprendí de Vargas Llosa justamente cuando estaba en el colegio y pasé a la universidad y comencé a leer sus novelas en muchas de ellas aparece el tema LGTB o por lo menos la homosexualidad ¿no? y este me parece a mí que ese es un elemento que está en la cultura en las artes muy presente mucho más de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a reconocer en un primer momento ¿no? y me parece muy importante de que se escriba más ¿no? porque eso que implica lo que acabo de decir de que no hay suficiente visibilización del tema incluso para nosotros mismos ¿no? entonces este es muy interesante trabajar este tema si de algo les ha servido lo que yo les he comentado este estaré muy satisfecho y si tienen más dudas o consultas pueden escribirme tranquilamente yo tengo una cuenta en Facebook que es pública y también tengo un fanpage pero ahí no hay buena interacción es mejor hacerlo por el inbox y espero que les haya servido y que les agradezco la paciencia de haberme escuchado les ha servido les ha servido Gracias por ver el video.